No tenga absolutamente ninguna duda que los detenidos habrá que ver en qué grado de participación cada uno de ellos son los que mataron a José Luis. No tenga ninguna duda. Eso no se sabe. Lo que no hay duda es que estos son los que lo mataron. Gracias por ver el video.